¿Qué tiene especial a las papas Pringles? Bueno, empezando por su diseño matemático, así como lo escuchan. A eso, gracias a ese diseño, evita que se rompa durante el transporte. Se le llama paraboide hiperbólico. Paraboide hiperbólico. Una vez más, paraboloide hiperbólico. Así que se los voy a leer. Paraboide hiperbólico es una superficie tridimensional infinita, llena de peliculares por un lado, por sucesiones y un plano horizontal y vertical, cantan como resultado, ah, pues ya no alcancé a leer bien. Tengo que aprender a editar estos videos. Yo no pienso editar esto una y otra vez, bueno, como les estaba explicando. Esa medida matemática se utiliza mucho en la arquitectura. Igual se aplica para estas papas, que ayudan mucho a su transporte y eso evita que se dañen durante el viaje. El creador de estas papas se llamaba Redrick John. Redrick John y era de Estados Unidos. Él es el ingenioso, bueno, el creador de estas papas que hoy conocemos. Entonces, gracias a él, este diseño matemático, bueno, entonces comenzaron a comercializar en 1950. Ya desde ahí, ya es mundialmente famosa estas papas. Gracias. 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 Gracias.